Música Me encuentro abrachado en mi corazón Para olvidar un mi otro amor Era el hermano Yo no puedo rebañarle Ay, ni pedirle ni glorarle Ay, ni decirle que no puedo más seguir Desde mi tristeza de edad Al ver caer, al ver caer, al ver caer Las otras monedas De mi corazón De mi corazón Ay, nostalgia de sentirme abandonado Y pensar que otra vez a su lado Le he terminado paparitos en el aire Mamá De mi corazón Ay, yo tuve que decir que era verdad Que me para ti, ay, tu corazón De mi corazón Ay, yo lo quise que después me buscara más Ay, por pretender callarlo Ay, ay, qué dolor que peña De mi corazón Ay, nostalgia De sentir tu risa loca mamá De mi corazón Y sentirte junto a mi pecho Ay, como fuego En mi respiración De mi corazón Ay, como se puede ver Si puede ver Ay una Pero Luego ¡Gracias!